Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices, muy bien seguido Para el canal, en este caso, estamos en Mis barajas de tanques Hace muchísimo tiempo que dije que le iba a subir Pero por una cosa o por otra, pues al final No lo he podido subir, pero bueno Lo importante es que lo he subido Al final, lo estáis viendo, así que es lo importante Antes de nada, también quiero deciros Que estas son mis barajas personales, ¿vale? O sea, si hay alguna baraja que nos Cuadre o que nos guste o lo que sea Es lógico y normal Que sea así, porque Son mis barajas personales, es Como yo juego, como por decir así Mi mejor baraja a la habilidad que yo juego ¿Sabes? O a la forma que yo juego Entonces, es normal si alguna baraja que la probáis Y decís, vaya de baraja Es lógico y normal Así que, dicho esto, disfrutad del vídeo Si queréis importar alguna, pues Importar alguna sin ningún problema Y voy a explicar en cada baraja por qué tengo Cada cosa, ¿vale? Para que entendáis un poco Mi manera de juego, ¿ok? Y obviamente, vamos a empezar por el que Menos nivel tengo, que es Rukus ¿Por qué lo tengo a menor nivel? Porque antes no se jugaba mucho Y tampoco es un personal que a mí me guste Mucho jugarlo Entonces, pues lo tengo a este Nivel Vale, en este caso Como lo tengo a menor nivel Y no lo juego mucho Tengo, pues, las barajas En plan así, sencillitas No, no tengo muchos más En este caso El que normalmente uso Que es el de la F Pues es este O sea, voy más lejos con la F Me curo Tengo ruptura de daño Etcétera O sea, este es el que normalmente suelo usar Para el talento de la F Que tiene tres cargas, básicamente En cambio, si voy con misiles Y quiero hacer mucho daño Y eso Pues voy con esta ¿Por qué? Porque me reduce el cooldown Tengo la magia de reducción Tengo, pues, un poquito ¿No? Lo de el misil Se centra en el misil Y luego tengo un poco de todo Esta baraja La estoy probando actualmente Entonces, si la queréis importar Porque a lo mejor Al ser la que estoy testeando Puede ser la que más encaje con vosotros Si no tenéis el mismo estilo de juego Que yo Entonces, si queréis robar esta Yo, de todos modos Os recomiendo que probéis Cada una de las barajas que tengo Y que mejor os vaya Pues os quedéis con esa Yo supongo que hagáis eso Entonces, esta es un poco de todo Pero se centra un poquito más En la reducción de daño De la F Es que mira, tiene un poco de la F Un poco del misil Un poco del escudo Tiene un poco de todo ¿Vale? Entonces, por eso Digo que es mejor que los testeéis Luego, el siguiente es Atlas La verdad es que no me gusta mucho Jugar con Atlas Porque es el único personaje En todo Palins Que no sé usar Entonces, claro Mi baraja puede ser un poco Mierda, ¿no? Lo que yo me hice básicamente Es tener una baraja Para tener la F Que es la segunda oportunidad Un poquito más rápido Y luego me hice Dos barajas Que es para el Dejabu Pero no he encontrado todavía Una baraja que se adapte a mí En cuanto a Dejabu Pudo, por eso también tengo esta Que es un poquito igual que la otra Pero poniendo uno al cuatro En vez de al tres El siguiente es Raum En este caso tengo Dos para Raum Que es el talento de la F Para básicamente tener Reducción de daño Cuando tengo la Q ¿Por qué? Porque cuando tengo la Q Normalmente la suelo usar Cuando termino de usar la F Entonces, cuando tengo Esa reducción de daño con la F Que creo que es un 40% Termino de ese 40% Y me pongo otro 25% Con la Q ¿Sabes? Entonces, es como que tengo Una reducción de daño constante Y aparte tengo con la Q Una reducción de cooldown De la F Entonces, la tengo antes Y me vuelvo a meter Esa reducción de daño con la F Y se hace un ciclo vicioso Ok Y luego tengo El de la ulti Que básicamente es para reducirme El daño Cuando activo Cuando apreto el Q Derecho Que es el que Pues dispara más rápido Y poquito más La verdad es que me va Bastante bien esta Cuando voy con el tema De la ulti Y si no voy con esta Que está entrando la F Yo os recomiendo Que os juguéis con las dos No tengo talento Como que curas a los aliados Con la Q Porque no la uso nunca ¿Vale? Vamos con el que es un poco De mudo texto O sea Yo antes lo usaba Cuando no estaba ni OP Ni estaba mal ¿Por qué? Porque estaba bien Realmente todo mal Estaba bien Solo que sea que la gente No sabía usarlo Entonces Claro, pues cuando algo No está súper OP Y la gente no sabe usarlo Pues dice que está muerto Como siempre Pero bueno Entonces Yo iba con esta baraja Que me iba muy muy bien ¿Qué pasa? Que se está viendo mucho Incluso Bueno Se veía Porque ahora Ha dejado un poquito De verlo tanto Pero todavía se sigue viendo Este tema de Bora ¿Vale? Entonces cuando yo Iba con Bora A mí esta carta De que te pone más balas Pues no me servía ¿Por qué? Porque Bora no tiene balas Entonces Era una carta innecesaria Empecé a jugar con esta Porque se empezó a ver Un poquito más Androxia Entonces jugué con esta Entonces yo os recomiendo Si vais a jugar con Por ejemplo Obviamente porque si vas Todas balas Porque vas a pokear Alguien todo el rato Sobre todo al flanco Entonces normalmente suele ser Pues una Ivy O un Andro O lo que sea ¿Vale? Si vas a jugar con alguien Que tiene balas ¿Vale? No contra O sea no con una Bora O lo que sea Vale pues teniendo que vayas Con esta Porque le metes 375 de vida Le metes 4 balas más Le metes 40% De velocidad de movimiento Y además Tienes dos opciones ¿Vale? Que es ir con esta Que te metes escudo No sé qué Sí Muy bien todo Y luego puedes cambiar Esta o esta carta Por reducir El cooldown De las habilidades Por eliminación ¿Por qué no la tengo puesta? Porque antes Thorvald Tenía un cooldown De la Q Muy simple Creo que era 4 segundos Creo o algo así Y tenías para poner otro escudo Ahora que han aumentado El cooldown Se nota bastante Entonces yo recomiendo Que si queréis Cambiéis esta o esta carta Por el cooldown Aumentar el cooldown De la Q Y ahora sí se nota Si no queréis eso Yo os recomiendo Que si vayáis junto Con una bola O lo que sea Que vayáis con esta ¿Por qué? Porque te vayáis el cooldown 24% Le metes un 50% De velocidad de movimiento Le metes Desvida Y aparte Metes obviamente El escudo Entonces Esta sería como La baraja perfecta Si vas a jugar Con una bora O con alguien Que no tiene balas ¿Ok? Maeve también Luego O sea Estás jugando Con un andro Con una ibi O lo que sea Vale pues tienes Dos opciones O jugar con esta Que en este caso Como os digo Si notas mucho El tema del cooldown Entonces me he hecho Dos nuevas Que es esta Que es la de las 4 balas Esta es para meterle 4 balas Esta por ejemplo Para andro y baby Está muy bien Pero si hay que meterle Por ejemplo Tienes un vector Una altaira Lo que sea Que tiene muchas balas Y le metes un escudo A él o a ella Pues te recomiendo Esta El tema de esta baraja Es que no tiene Erupción de cooldown ¿Por qué? Porque si le meto Erupción de cooldown Será solo un 8% Entonces en vez de un 8% Que no se nota Prácticamente nada Prefiero meterme Una reducción de cooldown De la F ¿Vale? Para tener yo un poquito De sustain Luego vamos con terminus Con terminus es muy fácil Esta la tengo Para la reducción de daño Para estar dentro De la reducción de daño Esta la tengo Para la full Q O sea Esto es para el sifón Totalmente ¿Vale? Y luego la que yo uso Personalmente Bueno aquí tienes El talento de la F Pero que esto Es que no uso nunca El talento de la F Y luego aquí está El talento de la Q Que este es el que yo uso 100% siempre ¿Por qué? Porque voy con agilidad Y luego Farmeo mucho el sifón Entonces tengo Mucha velocidad de movimiento Entonces esto me hace que Pues no tengan Ningún problema En cuanto a Hostia que lento voy Luego voy con Baric Me echo unas Barajas nuevas Y las estoy probando Y de momento No me están yendo Nada mal Pero si algo me falla Normalmente Lo modifico Entonces yo recomiendo Que la única Que jugaba Siempre Era esta Siempre Iba con esta Entonces si queréis probar Esta Es de efecto Entonces para la Torreta Para el nuevo talento De la Torreta Ahí me va Muy muy bien Pero también estoy probando Esta Que es la nueva Torreta Y no me va mal Del todo ¿Vale? Yo creo que Como digo Que probéis todas mis Barajas Y os queréis con la que mejor Os vaya ¿Ok? Luego Esa es una nueva También que lo estáis Haciendo con la Torreta Pero que es Full Torreta ¿Vale? Definitivamente O sea Es para curar Para tener Torretas O sea Todo Torretas ¿Vale? Esta no es nada En plan de que Yo me autocuro No, no Esto es todo Torretas ¿Ok? Luego está la del escudo Y esta es un poco De sustain Esta es como Más Soy un egoísta Y el que juego por mí ¿Vale? Básicamente Luego vamos con Ash Que con Ash La verdad es que No juego mucho Pero bueno Aquí tenéis el del talento Del escudo Aquí tenéis el del full Dash Aquí tenéis Dash más Robo de vida Aquí tenéis Full Robo de vida Y este es un torneo Que participé Que era básicamente Tirar a la gente Fuera del mapa Y pues me hizo una baraja Pues para empujar Más a la gente Básicamente Luego vamos con Khan El que uso Es esta Que es la del tormenta De balas Yo esta Es la que uso Siempre No me va nada mal Pero si voy Verdad Que si quiero Jugar con un poquito Más de agilidad Más agresivo Más movimiento ¿Vale? Voy con esta Que no me va nada mal Si no voy con el Dentro de la F Que es esta Con el que voy con el Dentro de la F Y si no Si quiero ser un poquito Más egoísta Pues voy con mucho Sustain Que es para mí Exclusivamente Luego voy con Fernando Antes cuando estaba Con el escudo Cuando tenías Cuatro segundos De cooldown Con el escudo Yo iba con esta ¿Vale? Yo iba con esta baraja Pero ahora que no tiene cooldown Básicamente el escudo Con el talento Pues voy con esta ¿Vale? Y la estoy testeando Y no va nada mal Pero es verdad que Veo que algo le falla ¿Sabes? Luego si no Voy con esta Que esta es la La de la Q Esta es full Q Si no voy con el nuevo talento La F Estoy probando esta Para el nuevo talento La F No va mal Pero me falla algo Es que lo que veo Con las que estoy probando Actualmente es que Me falla algo ¿Sabes? No por ejemplo No, no Ve con esta ¿Sabes? Esta me iba muy bien Porque la había deseado mucho Dentro del kit derecho Me iba súper bien Pero ahora que no tienes cooldown Con el kit derecho Pero no te sirve de nada ¿Sabes? Luego voy con Makoa que Si voy con gancho Voy con esta Si no Voy con escudo Que es con esta ¿Vale? Y da muy bien las dos Luego con Inara Si juego con el de la piedra Pues voy con esta Que es el de reducción de daño Básicamente Si no Voy con el kit derecho Que es con esta Pero este es más kit derecho Y reducción de daño Porque si no Voy full esta Que es full Que es full egoísta Y luego por último Que es el que si puedo decir 100% Que son las mejores Barajas De Jagorath La verdad me puedo considerar Main Jagorath Tengo muchas barajas Tengo 6 barajas De las cuales se juega Bastante distinto Con cada una de ellas Con esta es full sustain Full que me curo Full robo de vida Etcétera ¿Vale? Esta la suelo usar mucho Para spamear la F En plan Me vuelvo rueda Me vuelvo normal Y así lo he hecho Ese 50% De robo de vida No la suelo usar mucho Porque como hay cauto El 80% Y todo eso Pues no la suelo usar mucho Esta si voy con el talento De ácido corrosivo La cual no recomiendo Ir con el talento De ácido corrosivo Soy Main Jagorath Y puedo confirmar Que es que no renta Para absolutamente nada Ir con ese talento Porque muy poca gente Va a aprovechar El de la velocidad De movimiento Con tus babas Y lo que más renta Es meterle escudo A cualquier cosa ¿Vale? Entonces Esta es para reducción de daño Esta reducción de daño Yo la usaba mucho Cuando iba con el talento De que me curo en el punto Porque se ha aguantado un montón Pero vi que renta Mucho más Esta baraja Cuando voy Con la baraja De que me curo en el punto ¿Por qué? Porque con esto Con el kit derecho Con las pugas Recargo la Q Entonces tengo una Q Muy al instante Lo cual Tengo más reducción de daño Luego Si quieres estar Todo el rato Tocando las narices Pues te vas con Esta que es paciente Para tener Velocidadamiento Y rueda todo el rato Esta la recomiendo mucho Cuando no tienes scumpters Cuando no tienes scumpters Renta mucho Porque tocas mucho Las narices Con esta baraja Y si no Voy con el talento De la Q Que es el del escudo Esta es la mejor Baraja que podéis probar Cuando vas con el talento De la Q De verdad O sea Esta la he probado yo Muchísimas veces Y es la que mejor Renta Y con esta Es verdad que recomiendo Pillar de remeras O guardián Veterano O incluso Lo que necesite Te cura mucho El healer Son los tres ítems Que más recomiendo Con esta Con esta baraja ¿Vale? Si no pues Kaut Haven Lo que sea Así que ya está Esa ha sido Mis barajas Con los tanques Así que nada Me podéis seguir en Twitch Contamente gratis Me podéis seguir en redes sociales Como Twitter Instagram Etcétera Bada 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 BOOM Bada Bada